Eres la única mujer. ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ya, ya! ¡Ayúdame! Esquiro Esquiro Una noche como todo No tengo pa' de río Su río es un tequilo Que es su voz de nosotros Gracias a la libertad Con nuestro tequilo En las rutinas le grito A todos que estremeció No te apures compañeros Si me destrozo la boca No te apures si es que quiero Con vestidos de su ropa Toda la luz no es un tequilo Que es un tequilo Que es un tequilo Fíjate en mi En la boca rota Sin el que me destroza Esta que me destrozó Cuando me destrozó No te apures Si te apures La boca rota No te apures No descuadro Yo soy Si te enfría la copa errada Si me desmoza esa piel de procesión ¡Suscríbete al canal!